Le arrebataron la vida a un funcionario policial y a un civil en medio de una balacera. Noticias, información, comentarios, canal 5, Venezuela se respeta y punta. Un funcionario de la policía de Aragua y un civil fallecieron en medio de una balacera ocurrida en la noche de este jueves 25 de enero en la avenida principal de Matarredonda, cerca de Los Amanes, justo frente a la urbanización en Lago 1 Sur de Maracay, municipio Giraldo, Estado de Aragua. El funcionario fue identificado como oficial jefe Andrés Rarnal, adscrito a los cuadrantes de paz de la policía bolivariana. Comisiones del Eje Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentran en el sitio para realizar el levantamiento de los cadáveres. Cabe destacar que en medio de la irregularidad resultó herido otro ciudadano, aún por identificar. Vaya palabras de condolencias a los familiares de la policía bolivariana de Aragua, de parte de este canal 5, Venezuela se respeta y punta. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que veas tu comentario en la parte del video.